No, porque en el momento que estoy adentro lo voy a ser yo, ya está. Conviene esto de ser frontal, no sé, vos, Tucu, que vos sos la contracara. Tenemos cara y seca, él es frontal y vos sos muy tranqui. A ver, digamos que las dos maneras de jugar, yo lo llamo así, están acá representadas, digo, la gente y los chicos vieron, te mandaron a vos a placa por ser un tipo quieto y te mandaron a vos también por ser un tipo, digamos, que va al frente. ¿Ser frontal, Tucu, sirve adentro de la casa o no conviene? A mi manera de verlo, por ejemplo, lo que pasó con Ezequiel el otro día, que, bueno, Victoria primero me llamó para decir una cosa y después saltó Ezequiel por atrás. Yo respeto que él juegue así o que, como lo dije recién, pero no comparto el, digamos, el irse o prepear o realmente... ¿Eso a vos no te gusta? No, realmente... ¿No es tu manera de ser? No, y menos en un juego, que hay gente viendo eso. ¿Y de Vicky te lo esperaba? Porque fue Vicky la que te fue a buscar. Sí, ella me fue a buscar. Yo no había tenido mal, nunca maltrato, ni nunca nada con ella, ni mucha menos, pero bueno. Y después salió Ezequiel como a buscarte. Sí, así fue. ¿Hablabas de algo de caballero? No sé, no alcancé a entender por qué te decía eso. Él dijo, te vi, te vi, como que había visto algo que yo había dicho. Sí. Si yo en algún momento dije algo es porque estábamos un día en la habitación con todos los chicos y él como que contaba lo que había hecho con Victoria o la noche anterior. Y bueno, en lo personal a mí me enseñaron que caballero no tiene memoria. Caballero no tiene memoria, buenas frases. Y bueno, me pareció eso y después a lo mejor lo dije y por eso debe haber sido. Porque otra cosa no. En el momento que él sale a encararte, ¿tuviste miedo? ¿Creíste que por ahí te podían encarar y ser las manos? Miedo no, miedo no tuve, pero... ¿Sos un tipo que se la banca? Llegado el momento. No sé. Ustedes los tucumanos son mucho... Gente que va al frente, yo lo respeto mucho a los tucumanos. Yo llegado el momento no permitiría que me agreda físicamente, pero no le pegaría ni mucho menos. ¿Vos no le pegarías? Defender, hay que defenderse. Seguro. Muy bien, tuco. Estamos bien, tuco. Estamos bien, tuco. Alquiri, a ver, solita acá entre tres hombres. Sí. Y a Mario, si te vas, ponle que la gente decía que te vayas. ¿Qué puede llegar a pasar con Mario dentro de la casa? Yo dije que para mí no lo... O sea, no lo van a tocar tanto. Él anoche me dijo que sí. Que obviamente no lo va a demostrar. O sea, para mí va a ser que se ponga más firme en lo que quiere y que le siga dando para adelante. ¿Pero no se va a quedar solo por ahí? No. ¿Sabés qué? Me pasa... Bueno, mismo con Rodrigo, que ahora se dio cuenta de que Mario no es... Al principio, Mario entró y muchos decían, no, ¿por qué es jugador? Y las primeras semanas se señala mal al que se muestra como jugador. A él se lo señaló así. Y ahora mucha gente se está dando cuenta de que él en realidad... Sí, vino a un juego y es inteligente y piensa en el juego. Porque está acá adentro, no vino a... O sea, y tiene 30 años y sabe lo que quiere. Habla más como una enamorada que como una participante, ¿no? No, es cierto que adentro hay que sacarse la idea de que jugador es mala palabra. Es lo que es, es un juego. No, perdón, son jugadores. Claro. Y al principio se lo marcó así. Y yo creo que no va a estar solo porque mucha gente se da cuenta de que es buena persona aparte de estar acá jugando. O sea, Gualquiri, ¿qué pasaría si a vos la gente decís sacarte de la casa y en dos semanas, tres semanas, Mario necesita contención femenina? Y adapta... Viste que Ezequiel primero era Victoria, después, viste, Daniela... Digo, ¿qué pasaría si vos ves desde afuera? Está bien. ¿Lo aceptarías? Igual la contención que tiene conmigo no la va a tener con cualquiera. Ah, bueno. O sea, como vos... Yo soy muy respetuosa con ese hombre. Ha sido respetuosa. Estoy siendo muy respetuosa, te lo juro. Un día tenés ganas de pegar un sartenazo en la cabeza. Ya le dije, si llevo a volver... Uh, para, para, ¿qué pasa si volvés? Voy a dejar de ser respetuosa. Le vas a entrar... Eh, perdón. No, vas a perder el... Vas a entrar. No, vas a entrar. Voy a entrar a la casa ahí. Sin respeto. Sí, con menos respeto. Ahora, ponéle que entres esta noche. ¿Hoy puede ser la gran noche? Hoy estoy un poco nerviosa. Mañana. Mañana, pero digamos ahí. Está votando la gente, güey, que vendés. Bueno, hoy. Digamos ahí, digamos ahí. Digamos ahí. Entre hoy y mañana. Sí, mañana, que por ahí no está mi mamá y todos mirando. Reunidas, primero de año. Está bien. Si yo votara, tengo una gana de que entre, nada más que para que haya acción. Pero vos estás votando la gente. Vos ya te fuiste una vez. No, si te vuelven a sacar. Pero volví. Sí, pero ahora ya, si salís, no volvés. Sí, sí. Soy consciente de eso. No me gusta nada la idea. No me gusta ni un poco. Pero bueno, yo soy respetuoso de lo que elige la gente. Siempre lo vi al programa. Sé de lo que se trata. Sé que a veces hay personas o personajes que despiertan esta cosa de un poco de rechazo afuera. Me pasa mismo en la vida diaria. Yo tengo que admitir que no siempre caigo bien. O sea, trato de ser consciente de mis defectos y de darme cuenta que tengo una forma de ser que por ahí choca. Pero también creo que con el tiempo terminan viendo que hay más que el cocorito que aparento ser siempre. Sí, sí. Sé que esa es la imagen que da. O sea, yo sé que esa es la imagen que yo mismo proyecto. Es de un cocorito y demás, no sé qué. En ocasiones me ha servido afuera para sobrellevar malos tragos. Está bien eso. Sobrevivir a veces de esa manera. Sí, sí. Por ahí poner una coraza de superficialidad y demás. Me sirvió, lo tengo que admitir. Me han pasado cosas en las que yo creo que si no hubiera tenido la forma de ser que tengo no me las bancaba y demás. O sea, hacerme cargo de un montón de cosas. Pero lo cierto es que no vivo. No vivo todo el día. No, nadie puede vivir así. Nada. ¿Por qué la gente sentí que te dio una segunda oportunidad y ahora por ahí la gente te la quita? Porque es una de las posibilidades. Y la verdad, no sé, por ahí el público tiene sus razones. Para mí en ese sentido yo puedo, puede no dejarme contento hoy lo que decide el público, pero no tengo forma de negarlo. O sea, este juego es democracia en estado puro. La gente vota adentro, afuera, te quiero ver, no te quiero ver. Y sabe lo bueno de los cuatro que quiero recalcar, de los cuatro, de verdad, que están acá porque los chicos decidieron que estén acá, pero ninguno de los cuatro quiere estar en placa. O sea, realmente los cuatro están valorizando el espíritu de Gran Hermano. O sea, ustedes valorizan Gran Hermano. Claro que al margen somos una generación que lo ha visto, que ha crecido. Yo creo que tenía 13, 14 años cuando salió el primero. Eso no podías haber obviado. Entonces, hemos crecido un poco viendo el juego, consumiendo el programa. Es un formato sumamente entretenido para verlo y para jugarlo y hablar.